Hola, ¿tienes el llamado a servir? ¿Te gustaría poder ser instrumento y ayudar a otros a tener una mejor vida, a sanar, a vivir en plenitud? ¿Te gustaría ser ángeloterapeuta? Soy Angélica Uvino, autora de los libros Escucha a tus ángeles con el corazón y Vivir en Abundancia de la mano de los ángeles. Soy fundadora de la Escuela Ángeles en tu Vida y creadora del programa de certificación para ser ángeloterapeuta de ángeles en tu vida. Al día de hoy tengo más de 600 alumnos certificados en 22 generaciones diferentes. Quiero contarte de qué se trata este programa. Este programa es un programa creado para que desde cero puedas aprender quiénes son los ángeles, quiénes son los arcángeles, quién eres tú como ser humano, cuáles son las posibilidades que tienes a partir de ser humano de canalizar a los ángeles y cómo lo puedes hacer a través de tu cuerpo energético. Cómo puedes ayudar a sanar a otros y cómo puedes hacer angeloterapia y cómo la angeloterapia puede ayudar a otras personas a estar mejor. Este programa consta de siete clases en línea que se dan a lo largo de seis meses. En estos meses tendrás tareas, evaluaciones, trabajos, meditaciones, prácticas que tendrás que hacer. Al final terminamos el programa en un retiro vivencial en Xochitlpec, Morelos. Hoy por hoy este programa es el más completo que existe. Si tú tienes este llamado a servir y si tú crees que tu misión de vida es ser ángeloterapeuta, te espero para que iniciemos juntos este camino. Yo sé la importancia que tiene esta decisión para ti. Yo sé que es una decisión que no puedes tomar a la ligera y sé que estás buscando cuáles son tus opciones. Es por eso que nos ponemos a tus órdenes y nos ponemos a tus órdenes para poder contestar cualquier duda que puedas tener sobre el programa, cualquier inquietud, cualquier miedo que puedas sentir. Platícanoslos y juntos los podemos solucionar. Por favor, háblanos al 51356149 en la Ciudad de México o escríbenos a info.angelesentuvida.com.mx. Estaremos gustosos de poderte ayudar a tomar esta decisión y estaremos gustosos de solucionar cualquier duda que puedas tener. Te esperamos con el corazón abierto y te esperamos para que seas parte de la siguiente generación de ángeloterapeutas de Ángeles en tu vida. ¡Gracias!